Y será este lunes cuando extraigan la bala incrustada en la cabeza de Jeffrey Jorge Ditren Rodríguez, de 26 años, quien fue herido de un balazo en la cabeza por dos atracadores que lo despojaron de un celular y 8 mil pesos en el sector de Villanueva, Santo Domingo Norte. En tanto que la Policía Nacional informó que fueron apresados dos hombres acusados de dispararle al joven, la institución del orden identificó a José Miguel Santiago, alias Macavita, y Carlos Alberto Alcántara, alias El Fuerte. Su captura a Alcántara, alias El Fuerte, se le ocupó a la motocicleta marca Ginseng AX100, color negra, sin placa ni documentos, mientras que a Castellanos Lora se le ocupó el revólver marca Smith & Wesson calibre 38 con la numeración limada, presunta arma homicida en el hecho, así como la motocicleta marca Suzuki AX100, sin placa ni documentos, la cual se presume es la que utilizaron durante el asalto en el que el joven Ditren resultó herido, y que mantenían escondida para evitar ser descubiertos por la Policía Nacional. El subdirector del Hospital Traumatológico, Ney Arias Lora, Alfredo Polanco, informó que el joven continúa estable dentro de su cuadro clínico y se mantiene conectado a respiradores artificiales. Los detenidos se encuentran bajo control del Ministerio Público.